Bienvenidos a Plan Planeta, un programa de EPM para dar a conocer las buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. La Fundación Pro Aves es una organización colombiana sin ánimo de lucro que se enfoca en el estudio y la conservación de la biodiversidad, especialmente de las aves sin vía de extinción y sus hábitats. Y Eduard Guarín, uno de sus guardabosques, nos demuestra cómo ellos apoyan la conservación de la rica, pero amenazada herencia natural del país. Esa pasión mía por las aves es el verlas volar. Eso me hace sentir esa libertad que hay en la naturaleza y yo quisiera como también esa imitación de libertad. La cantidad de colores, de cantos, es lo que más le llama la atención a uno. El por qué un ave está en cierto tipo de hábitat, cierto tipo de cobertura vegetal, porque no todas comparten la misma cobertura vegetal. Me siento feliz cada que salgo a pajarear a cualquier parte de Colombia, pero me siento extremadamente feliz en este lugar, porque es un sueño que yo tenía de poder conservar esta zona que estaba tan amenazada. Y me da mucha felicidad cuando vienen turistas, estudiantes que quieren conocer las aves y yo poder transmitir ese conocimiento que tengo a esas personas. Es como dejarles un recuerdo, yo diría que para siempre. Es una felicidad grandísima. ¡Gracias! ¡Gracias! Las aves son un aspecto muy importante de la naturaleza porque ellas han evolucionado y son unos animales voladores que tienen una gran belleza y un sentido estético, pero más allá de eso, ellas cumplen un papel muy importante en el ecosistema. Ellas cumplen el papel de diseminar semillas, cumplen el papel también de algunas, como los colibrí, de polinizar. Entonces, cumplen muchas funciones, además de solamente la parte estética y de belleza, del disfrute de lo bello y de lo natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!